Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un vídeo más del canal y hoy 30 de noviembre llevo ya un par de días sin publicar vídeos porque pensé que estaba publicando en días pares y resulté que estaba publicando en días en pares con lo que no quería acumular dos vídeos seguidos pero bueno, tercer aniversario del canal, tres añitos ya chavales, 30 de noviembre del 2020 recién salidos de la pandemia y ahí está el primer vídeo, ¿no? si pudiera volver atrás, ¿cuántas cosas cambiaría? se pitido, poner la cámara ya antes, que la verdad es que... no sé, me gusta, me gusta el tema de la cámara y bueno, la animación de Twitch no lo puedo celebrar porque no sé cuándo fue el primer día que hice un directo en Twitch lamentablemente no lo tengo guardado pero muchísimas gracias a todo el mundo, de verdad sois unos putos cracks tres añitos, más de 2.200 suscriptores aquí en Youtube, en Twitch bien también no digo número de suscriptores porque en Twitch va variando una semana tengo X, la semana siguiente tengo X más o X menos entonces, bueno, bien también, muchas gracias a todos los que apoyáis en Twitch que es el principal apoyo económico que tengo de esa parte la verdad es que muy contento aunque siempre diré que... bueno, ya sabéis que tengo un trabajo aparte trabajo... no voy a decir real porque crear contenido también es un trabajo pero que tengo un trabajo fuera de lo que es la creación de contenido y que simplemente esto es un hobby y que es el tercer aniversario que mientras me siga gustando lo que hago lo voy a seguir haciendo por ahora me sigue gustando lo que hago me gusta crear contenido de los videojuegos a los que juego y esto también me lleva un poco a nuevamente anunciar una pequeña remodelación en el canal a colación del tercer aniversario, ¿no? fijándome mucho en los videos con más visitas evidentemente Europa N64 es lo que más ve la gente, ¿vale? así que he pensado volver a centrar el canal de YouTube en contenido de Pardox, Europa N64, Stellaris y Victoria 3 que son los tres juegos de Pardox que yo juego bueno, el sitio es Skylines, pero ahora está un poco dejado de lado no descarto que en algún momento aparezca, ¿vale? por cierto, pequeño paréntesis me llama la atención que uno de los videos que más veis que que tiene muchas visitas del canal es este casi 3.000 visitas que es un juegazo, la verdad el juego del trono es un juego de mesa para PC y me llama la atención que es el primer juego no de Paradox que más visitas tienen en mi canal o sea, por encima tengo todo el World Warhammer y cosas por el estilo, ¿no? es como muy... por encima incluso del Victoria 3 bueno, creo que por encima del Victoria 3, sí, sí por encima del Victoria 3 solo dos videos de Stellaris tienen más visitas me llamó la atención, me llamó la atención y eso, voy a centrar de nuevo, como siempre, el contenido ya sé que voy dando bandazos y tal pero he decidido que esta vez Twitch va a dedicarse a una cosa y YouTube voy a dedicarme a otra YouTube voy a dedicarme exclusivamente al tema Paradox, ¿vale? al tema Europa Universalis 4, Stellaris y Victoria 3 también al tema Total War Warhammer voy a volver a traer campañas posiblemente alguna guía que vea que pueda ser interesante también pero en principio campañas soy creador de contenido de Creative Assembly siempre estaré muy agradecido por la oportunidad que me dieron, ¿vale? en su momento sin llegar a los requerimientos necesarios me dieron el partner bueno, el partner no, el acceso a creador de contenido cosa que Paradox no a pesar de todos los correos que les he escrito y nada, voy a centrar mi contenido en ello campañas y guías de Total War de Victoria 3, Stellaris y Europa Universalis 4 ¿qué ocurre con el resto de juegos? porque yo juego muchos juegos ¿qué ocurre con el Starfield? el Starfield ahora querría ir al canal el Starfield bueno, está publicada esta guía, ¿vale? el Starfield vamos a terminar la campaña voy a terminar la campaña de Starfield iré lo más rápido que pueda saltándome todas las secundarias quiero mostraros el final y pararé ahí tengo grabados algunos vídeos sobre guías de habilidades y demás ¿vale? pero no va a haber más de Starfield y tampoco va a haber más de otros juegos salvo reseñas y alguna guía que me interese hacer ¿no? porque me he dado cuenta que realmente en mi canal no tiene mucho interés como veis pues el último capítulo de la campaña 28 visitas por comparación el inicio de la campaña de Persia pues más de 10 veces más visitas 311 visitas entonces aunque hago esto por hobby me gusta que mi tiempo se le haya recompensado de esta manera ¿no? no obstante esto no significa que no jugaré estos juegos evidentemente no se avicinan juegos que tengo muchas ganas de jugar de Space Marine 2 que llevo dando la matraca con él pues medio año y bueno se ha anunciado que se retrasa el 2024 gracias porque eso significa que lo van a pulir significa que puedo tener un poco más de dinero preparado para poder comprarlo el Dragon's Dogma 2 que todavía se acaba de anunciar también para el 2024 creo y son juegos que jugaré en Twitch Twitch lo voy a dedicar a jugar a lo que me gusta aunque como dijera en un vídeo anterior de hecho creo que lo dije ni me acuerdo ya en que vídeo lo dije hace 3 meses no hace tanto no diría que fue no tengo ni puta idea aquí hace un mes es en octubre no de noviembre sí octubre en el que dije bueno remodelación de juegos y tal vale en Twitch aunque a veces esté yo solo porque jugando Starfield he llegado a estar yo solo viéndome en el fondo me da igual porque realmente bueno mucho del contenido que voy a hacer en Twitch no lo voy a resubir campañas de lo que voy a tener en YouTube sí lo voy a resubir si hago una campaña en Twitch exclusiva como por ejemplo la de Persia sí la voy a resubir a YouTube vale pero campañas que haga de Starfield lo que esté jugando Starfield lo que esté jugando Dragon's Dogma 2 lo que esté jugando pues a lo mejor Zelda Tears of the Kingdom me apetece volver a jugar o Pokémon que va a salir ahora en diciembre la expansión de la máscara no del la máscara del disco del disco bueno el disco el disco índigo también jugar en Twitch eso continuo no lo voy a resubir a YouTube vale no lo voy a resubir porque para YouTube empleo un tiempo vale que sí me gusta ver recompensado en Twitch es simplemente pues ya que estoy jugando pues conecto y si hay alguien que esté ahí pues oye bienvenido sea para charlar con él ¿no? los que siempre estáis ahí pues bienvenidos pero no lo voy a traer a YouTube YouTube conmigo se va a centrar exclusivamente en Europa Universalis 4 Estelaris Victoria 3 Total War Warhammer 3 más reseñas si juega el Dragos Dogma 2 cuando lleve un par de centenares de horas reseña alguna guía Starfield que acaba la campaña alguna guía de hecho como os digo tengo alguna grabada ya vale Space Marine 2 lo mismo reseña a lo mejor alguna partida multijugador en plan así es el PvP del Space Marine 2 así es el cooperativo no sé qué y tal pero no va a haber campañas no va a haber nada de eso en YouTube eso lo vas a tener en Twitch vale quiero separarlo así porque como digo me gusta ver estos números 350 311 400 300 casi 600 vale me gusta ver esos números no me gusta ver estos 22 28 a mí no me gusta es un tiempo que podría estar empleando en otra cosa más provechosa ¿no? y nada resumiendo eso reestructuración final del canal se acabó de dar tumbos campañas de Total War Warhammer 3 campañas de Stellaris campañas de Victoria 3 y campañas de Europa Universalis 4 ¿vale? bueno Stellaris más que campañas posiblemente guías y tal alguna campaña sí que puede que traiga ¿vale? porque el tema guías Stellaris muy buena acogida pero el tema campaña muy mala acogida tengo que darle una vuelta con eso todavía ¿no? pero bueno de Europa Universalis hay muchas campañas que tengo proyectadas tengo que terminar la de Mamelucos la de Persia tengo penchada una nueva con Francia que bueno no lo tengo anunciado pero ya lo veréis ¿vale? una nueva una nueva con Francia ¿vale? una en la India que me pidió Vendetta uno de los que más ha apoyado bueno el que más ha apoyado el canal las cosas como son una campaña en la India para unificar la India y formar el Indostan que me lo ha pedido él revisar lo que me habéis pedido los que podéis los que tenéis la capacidad de pedir ponerme con ello ¿vale? porque claro también traer juegos como Starfield Pokémon Zelda y tal ha hecho que las cosas que me pedían los suscriptores lo fuese dejando aparcado por el tiempo de espaciado de vídeos ¿no? no quiero traer un vídeo cada día como hacía al principio al principio durante muchos meses traía un vídeo al día eso era un esfuerzo titánico una burrada si me iban a saber hubiera traído un vídeo cada dos o cada tres días pero decidí subir uno cada día para crecer rápido crecer rápido pero a costa de literalmente quemar contenido ¿no? así estaba que llevo un momento en que no hace mucho me encontraba en plan de ¿qué grabo? ya os he hablado de todo lo que sé comercio es lo que mejor se me da lo único bueno bien que se me da del Europa Aniversaries 4 así que nada resumiendo muchísimas gracias a todos tercero aniversario van a ser muchos más años por mi parte mientras me guste lo que estoy haciendo lo seguiré haciendo me gusta lo que estoy haciendo muchísimas gracias a todos los que me apoyáis comentando dando like o suscribiéndoos al canal se agradece un montón para los streamers pequeños como yo esas interacciones son lo mejor que nos podéis ayudar gratuitamente un like un comentario ¿vale? ayuda al algoritmo de YouTube para aparecer ¿vale? y nada nos veremos en el siguiente vídeo que bueno en el siguiente directo también en Twitch y en el siguiente vídeo aquí en YouTube muchísimas gracias y por muchos años más adiós